Acá, decimos, ¿no? Tenemos g en función de t, que queda coseno de t, tres seno de t, una parametrización de la curva de nivel 1 de una función diferenciable f, ¿sí? Bien, y dice, se sabe que la derivada direccional de esa función en un punto en la dirección de un vector me queda menos 3, donde el punto vale tanto y el vector vale tanto, ¿sí? Y la idea es tratar de saber cuántos son las derivadas direccionales de f en p, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver cómo está armado este ejercicio. Acá habla de los valores máximos, mínimos, etcétera, etcétera. O sea, todas las preguntas están en la distancia de ese sentido, ¿sí? Pues acá donde nosotros tenemos que fijarnos la teoría, ¿sí? Vamos a la teoría, un segundo. Y la teoría, ¿qué dice? Fíjense, en este caso dice que si una función es diferenciable, existe la derivada de la función en un punto en cualquier dirección y que vale directamente el gradiente de la función por ese vector, ¿sí? Y en ese caso, además de eso, la máxima derivada direccional es el propio vector gradiente, ¿sí? Entonces, hay una ventaja ahí, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que, si llegáramos, ¿cuál sería la idea? Primero, la función, dice la teoría, dice el enunciado que la función es diferenciable, con lo cual lo que está aplicando en los puntos de abajo, lo que está escrito en el 14 y el 15 se podría aplicar sin problema, ¿sí? Dentro de todo lo que nosotros estamos sacando, ¿sí? O sea, no tendríamos inconveniente. Y después, ¿qué es lo que dice el problema? Dice, bueno, cifre diferenciable, pa, 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 que lo dice el problema y sabemos básicamente que este cálculo de que es el gradiente de la función en el punto, básicamente es el gradiente de la función en ese punto por el vector B que se puede sacar sin problemas. El punto es este. Entonces, más allá de que nosotros no sabemos la función, sí podemos sacar, ¿sí? Algunos datos más de esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir, bueno, perfecto, vamos a sacar. ¿Cuánto nos queda la derivada direccional, ¿no? Ese F' de PB, que es esa escritura que está puesta ahí, sabemos que esto vale menos 3, ¿sí? Pero esto salió de hacer el gradiente por B. Entonces, venimos acá, ¿sí? Entonces, sabemos que salió de hacer el gradiente por B, ¿sí? Entonces, en este caso, esto salió de hacer, por ejemplo, ¿sí? F sub X, F sub Y, todo esto por el B corta, que este es el raíz de 2, raíz de 2, que es el que ustedes ven ahí, ¿se entienden? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, hacemos la cuenta. Fíjense que acá nos queda menos 3 es igual a raíz de 2 sobre 2, acá el número es el mismo, de F sub X más F sub Y, ¿sí? Fíjense que yo, ¿qué estoy teniendo acá? Tengo, para sacar el gradiente, yo, ¿qué necesito? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso, yo tengo, ¿sí? O sea, para sacar lo que me pide el problema, necesito otra ecuación más. Pero, esencialmente, ya puedo arrancar con algo ahí, ¿sí? Ahora, está el otro dato que me dice, por ejemplo, la derivada direccional máxima. Me dice, bueno, la curva me tiene esa parametrización, ¿sí? Y yo sé que el punto está, pero eso no es un dato menor, porque eso me sirve, por lo que habíamos hablado hace un rato, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a copiar esto, ¿no? Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos todo este dato, ¿sí? Ok. Lo que yo voy a sacar de acá es decir, si yo, por ejemplo, tengo, ¿sí? Supongamos, no tengo, no estoy hablando de este punto, estoy hablando de una curva genética cualquiera, ¿sí? La curva, la G en función de T, va a tener una forma, supongamos, así. Cualquiera estoy inventando, ¿eh? No, no importa. Yo, por ejemplo, tengo un punto, este sería el punto P, que es lo que yo conozco. Si esta es la curva de nivel, como hablamos hace un rato, el vector gradiente va a ser perpendicular a esa curva de nivel, ¿sí? O sea, este es el gradiente de F, ¿ok? Y ese gradiente, ¿a quién es perpendicular también? Es perpendicular al vector tangente, que en este caso es este vector B corta. Que ese vector B corta sale de hacer la derivada de G en un T0 que pase por el punto. Entonces, sería como el caso contrario del que usamos hace un ratito, ¿se entiende? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a decir, perfecto, yo voy a sacar el G prima, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuánto me da G prima de T? Me queda menos seno de T, ¿sí? Y después voy a tener, en el otro caso, 3 coseno de T. ¿Está bien? Entonces vengo acá y tengo 3 coseno de T, ¿sí? Bien. Una vez que te he puesto, yo tengo que hallar el T0, ¿sí? Entonces tengo que hallar el T0, que es el T de esta función del original que me da ese número. Entonces digo, coseno de T0 me queda menos raíz de 2 sobre 2. Y seno, 3 seno de T0 me queda raíz de 2 sobre 2 por 3. Con lo cual acá, el 3 con el 3 se va. Esto ustedes lo que pueden hacer es presentarlo directamente en Wolf. Así que, si no, lo sacan en calculadora, ¿sí? Entonces ponen, coseno de T me queda, en este caso, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Y después pongo el otro, y acá me queda con el de seno. Y entonces vengo acá y digo, seno de T igual a todo esto positivo, ¿sí? Y eso me va a dar una determinada cantidad de ángulos. Probablemente me dé 2, ¿sí? Venga acá me dice, por ejemplo, que T vale este número, ¿sí? 2 pi, 2 por pi por n, más todo eso. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá, yo de todo esto, me tengo que fijar y decir, bueno, está bien, ese es el T0. No hay problema, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, digo, ok, en cuanto a lo que es seno y coseno no me va a cambiar mucho, ¿sí? Porque fíjense que si lo reemplazo ahí arriba, yo ya tengo con qué sacarlos, ¿entiendes? Fíjense, fíjense, yo reemplazo estos dos acá arriba, acá abajo, en este, ¿sí? Por ejemplo, vengo acá, esto lo reemplazo, ¿sí? Estos dos los reemplazo acá adentro, ¿sí? Y el B corta, el B corta, ¿cómo me queda? Menos seno de T, que es menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y tres coseno de T, que me queda, ¿sí? Menos tres raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el vector, ¿sí? Lo que necesito en este caso, que acá no importa que la norma sea 1, eso no importa, ¿sí? Lo que sí tiene que ser perpendicular primero. Entonces, vengo de este lado, ¿sí? Y digo, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Si yo saco el gradiente de F, lo que voy a hacer es cambiar de los de lugar, ¿sí? A los dos. O sea, y a uno le cambio el signo. Como decimos hace un ratito, ¿se acuerdan? Entonces, tengo tres raíz de 2 sobre 2, y acá tengo menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Los cambio de lugar, ¿sí? Y a uno le cambio el signo, para que cumpla esa función que les conté hace un rato, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, si este es el gradiente, yo en realidad no sé si este es el gradiente, lo que sé es que puede ser paralelo a ese gradiente. Bueno, el valor oposta no lo sé, con lo cual le voy a poner una constante K, ¿sí? Y luego, una vez que tengo esa constante K, ahí meto la segunda ecuación que me dice esto, ¿sí? De que había puesto al principio, que las segundas derivadas me quedan, ¿sí? Me quedan así, con el X y el Y. Entonces, yo voy a reemplazar todo, ¿sí? Para que se entienda a dónde voy con esto, ¿sí? Entonces, yo lo emplazo, y esto me queda menos 3, que esto es igual a raíz de 2 sobre 2, el F sub X que me va a quedar como K por raíz de 3 sobre 2, y el del F sub Y que me queda menos K por raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto me queda? Menos 3 es igual a, todo esto me queda así, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Acá es 3, afuera. Entonces, me queda, saco el raíz de 2 sobre 2, y acá tengo 3K menos K, ¿sí? ¿Esto cuánto me queda? 2K. Entonces, me queda menos 3 es igual a 2 sobre 4, ¿sí? Por 2K. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí te queda 1, con lo cual el K te queda como menos 3, ¿se entiende? Entonces, cuando voy al gradiente de F, me queda menos 3 por todo este vector, ¿sí? 3 raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Que en este caso, ¿cuánto te queda? Menos 9 raíz de 2 sobre 2, y acá queda 3 raíz de 2 sobre 2. Ya ahí lo tengo listo, ¿sí? Bueno, y en este caso, lo que voy a tener en cuenta, yo me tengo que fijar las opciones, el problema, ¿no? Fíjense que acá me dice, ¿es máxima la dirección tanto? Bueno, me habla de varias cosas, pero yo me tengo que fijar, por ejemplo, de todas las opciones que tengo acá, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es fijarme, déjenme ver un segundito, ¿ah? De todas las opciones yo me tengo que fijar, sí. Pará. De todas las opciones yo me tengo que fijar, ¿de qué me hablas? Si la dirección es máxima, el valor mínimo, el valor máximo, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo acá, digo, bueno, me tengo que fijar en qué dirección me estoy moviendo, ¿sí? Cuando acá me habla, por ejemplo, de que es máxima de la dirección tanto que es menos raíz de 2, raíz de 2, o vamos a ver punto a punto, ¿no? Ahí sí no hay, o sea, con lo que sacamos podemos contestar cada una de las preguntas, ¿no? Pero fíjense, en este caso, acá, yo tengo el vector gradiente, ¿sí? Y lo que voy a tener acá, por ejemplo, sería, ¿cómo es? Vamos a ir descartando una por una. Primero, cuando me habla de la dirección tiene que ser un vector paralelo al gradiente, ¿sí? Cuando el gradiente, cuando el gradiente, yo veo acá que las componentes no son iguales, con lo cual esto lo saco, ¿sí? No hay problema. Después me dice, es nula en el versor tanto, que es el raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 2, ¿sí? Bueno, primero que esto no es un versor, pero, por ejemplo, pero bueno, ahí lo dice. Pero este versor, si ustedes se fijan, es perpendicular al f. Y acá hay una trampa con esto. Si el gradiente de f, el que es perpendicular en general, en general está a mitad de camino, pero no necesariamente la derivada vale cero, con lo cual no tenemos todavía los valores como para poder sacar eso. Vamos a ver el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo tiene que ser el gradiente de f, y el valor mínimo es menos la norma del gradiente de f, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá sacamos la norma del gradiente de f, ¿qué es lo que vamos a sacar de acá? Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, yo voy a tener, ¿no? 9 al cuadrado, ¿sí? Por raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que esto me queda 1 medio, ¿sí? Más 3 por 3, que es 9, ¿sí? Por 1 medio, también raíz cuadrada, o sea que esto me queda 81, ¿sí? Más 9, que es 90, 90 sobre 45, queda la raíz de 45. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales, para apoyo a las materias, parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto, para si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.